Bueno, Argentina le ganó 3 a 1 a Costa Rica en el último amistoso de preparación del mes de marzo. Tendremos dos amistosos más previos a la Copa América, pero va a ser con la misma lista de convocados. Así que las conclusiones se han sacado en esta gira de la selección argentina. Como dijimos también en el partido con El Salvador, el que Argentina gana 3 a 0 y muy sobrado. Algo muy parecido se vio contra Costa Rica, capaz un poco más complicado porque nos han logrado meter un gol. Llegaron un poco los costarriquenses más que El Salvador, si se quiere. Pero el nivel del amistoso, la verdad que deja muchísimo que desear. Y Argentina, como venimos pidiendo, capaz necesita jugar con rivales de mayor calibre. Pero bueno, ya va a haber momentos para hablar de eso en profundidad. Después, lo que viene siendo el partido, Argentina creo que por suerte empezó a mostrar las bases de lo que va a ser el equipo de la Copa América. No va a variar mucho, obviamente, con lo que viene siendo el equipo campeón del mundo del año anterior, 2023, jugando eliminatorias. Creo que la base del equipo está más o menos armada. Pero bueno, en estos dos amistosos tuvimos la presencia de Lo Celso como titular. También había jugado contra Brasil el último partido oficial en eliminatorias. Así que bueno, vemos como Lo Celso capaz que se mete en un equipo titular pensando en la Copa América. Aprovechando muy bien sus minutos en estos dos amistosos. Paredes jugando bastante más de lo que lo venía siendo con la selección argentina. Un mediocampo de la selección argentina, la verdad que muy nutrido en base a los nombres. De Paul, Enzo Fernández, McAllister. Se le pueden sumar Paredes, Palacio, Lo Celso. Barco, si se quiere. Carboni, que pudo debutar en este partido contra Costa Rica. Buonanote. Bueno, Argentina tiene nombres de sobra en la mitad de la cancha. Y creo que Lo Celso se gana un lugar en la consideración, por lo menos. Veremos después si para ser titular en Copa América. Pero la verdad que lo ha hecho muy bien en estos dos amistosos. Y su nombre empieza a tener un poco más de lugar nuevamente en la selección argentina. Como lo era antes del Mundial, capaz. Después, bueno, un partidazo de Di María. Referente, capitán. Lo vemos en esa función a Di María que le queda muy, muy bien. La verdad, cuando no está Messi. Y creo que se adapta muy bien a ese rol en la selección. Garnacho, titular por primera vez con la selección argentina. Una buena noticia para el pibe de Manchester United. Que me parece que por el esquema y la forma de juego no encaja del todo. Pero sí, es una muy buena opción desde el banco de los suplentes. Capaz, pensando para más adelante, sí puede ser titular. Pero de momento creo que esa es su posición. La Autora Martínez logró cortar la sequía del gol después de un año y medio. Entonces, bueno, Argentina tiene cositas de los amistosos para destacar. En cuanto a ciertos debuts. El posicionamiento de los Chelsea. El debut de Walter Benítez. También el arco de la selección. Es una novedad para competir con Dibu Martínez. De cara a lo que viene siendo la Copa América. Pero bueno, lo que venimos a hacer hoy es analizar tácticamente lo que hizo el equipo de Scaloni contra Costa Rica. Lo que intentó hacer. Así que bueno, pasemos a la pizarra para hacer el análisis táctico de esta Argentina 3, Costa Rica 1. Bueno, ahora sí, pasemos a la pizarra para ver cómo jugó tácticamente Argentina. O qué quiso hacer el equipo de Scaloni contra Costa Rica. De momento Argentina salió de esta forma. Un 4-3-3 bastante típico a lo que viene siendo la selección de Scaloni. Quizás muy distinto al último partido con El Salvador. Que también tenemos el análisis táctico en donde probó variantes distintas. Pero esto es lo que solemos ver en la selección argentina. Lo primero, como marcamos el debut de Walter Benítez en el arco. La verdad que bastante importante para él tener este tipo de oportunidad. Que bueno, lastimosamente le hicieron el gol. No respondió capaz del todo bien. Pero bueno, sumó minutos otro arquero en la selección después de bastante tiempo. La línea 4 con Nahuel Molina, Kuti Romero, Otamendi y Tagliafico. La saga central y la defensa 4 de gala de la selección argentina. La que nos sacó campeones del mundo. Más adelante, Macalister de volante central. Lo Celso por derecha. Una particularidad en lugar de Depol. Y Enzo Fernández por izquierda. Este tridente de mediocampistas que funcionó bastante bien. Y que tiene muy buena pinta para lo que viene. Arriba, Garnachos. Su primera titularidad como extremo izquierdo. No tan pegado a la raya. Sino más bien entre lateral y central del equipo de Costa Rica. Julián Álvarez volviendo a la titularidad. Que lamentablemente no tuvo muchas situaciones de gol. Y tampoco pudo convertir como para cortar la racha sin goles en la selección argentina. Y por último, el Fideo Ángel Di María. Para mí, la gran figura de la gancha. Sacando a Keylor Navas del lado de Costa Rica. Que sacó todo. Pero Di María es un partidazo a la altura. Y se hace cargo del equipo como el máximo referente que tiene la selección. Cuando no está Messi. Y creo que eso destaca mucho a Di María. Que está en un nivel impresionante. Es una lástima que tenga en la cabeza retirarse después de la Copa América. Porque el nivel de Di María en este momento de su carrera es superlativo. ¿Qué se puede marcar de la selección argentina? Primero el Cuti Romero como siempre. El pase entre líneas y para adelante. Buscando algún volante. O directamente a los delanteros. Siempre muy punzante el Cuti Romero con este pase. Y se vio en varias oportunidades. Esta característica que tiene. De jugar hacia adelante de muy buena manera. Después este tridente creo que se ha entendido muy bien. Obviamente está aceitado. Son jugadores que juegan juntos hace un montón. Pero bueno poner a Lo Celso. Es una variable que da distintas cosas a la selección argentina. Pero bueno. Macalister de volante central. Creo que es un puesto totalmente ganado. Y que vamos a verlo bastante en la selección argentina. En este sector de la cancha de 5. Y con Enzo Fernández. Otro volante en este caso Lo Celso. O puede ser Depuel tranquilamente. Que también entró en el segundo tiempo. Que son también creativos de recuperación. Porque le pueden agregar eso a su funcionamiento. Pero su característica principal con la selección. Es la llegada al área. Lo Celso y Enzo Fernández. Metiéndose capaz en el área. Para recibir como delanteros centros. Junto con Garnacho. Di María más que nada. Se cerraba hacia adentro de esta manera. Y los que llegaban al área eran Lo Celso. Y Enzo Fernández. Como en el anterior partido. Que marcaron goles los dos. Bueno, lograron llegar y tuvieron situaciones de riesgo también. Como centro de delanteros. Esa es una característica de los volantes de Argentina. Que se repite en todos los partidos. Después como dijimos. Capaz de María. Haciendo este movimiento más central. Para tener el arco de frente. Para poder utilizar su zurda. Y el que pasaba por el costado. Era Nahuel Molina. En casi todos los tiros. En este caso. Argentina sí jugó con un lateral ofensivo. No como el anterior partido. Que lo tuvo Nehuén Pérez en este lugar. Y bueno, Molina. Aprovechando esa capacidad física que tiene. Para pasar y pasar. Mientras que Di María se cerraba. Vamos al minuto 20. Para encontrar una muy buena colectiva de la selección argentina. Empezar a ver un poco las variantes. Y cómo intenta funcionar. Recuperación de Kuti alta. Lo Celso que gira. Fíjense las posiciones. Julián que rebota. Enzo y Garnacho. Entre lateral y central. Bueno, después Lo Celso termina llegando al área como centro delantero. Estas distintas cositas que marcamos. No terminan gol de milagro. Porque responde bien Keilo Arnavas. Y la verdad que después Lo Celso no tiene suerte. Que se la sacan en la línea. Pero las dos cosas. Lo Celso llegando. Y Garnacho entre el central y el lateral de Costa Rica. Otra cosa que se vio mucho. El pasaje de Molina. Mientras Di María se cerraba. Para salir para su surga. Y quedar más cómodo. En este caso vemos a Di María controlando en el aire. Un control delicioso de Di María. Se cierra. Y el que pasa es Molina. Que termina teniendo un centro que no llega a conectar Julián Álvarez. Pero esta característica se repitió mucho en el partido. Di María se cierra. Y el que le pasa por derecha es Molina. Que tiene la capacidad física de hacerlo. El gol de Costa Rica justamente viene capaz por tener a los laterales. Acá por ejemplo Molina y Italia Fico. Muy bien ofensiva. Un volante central como McAllister. Que si bien tiene marca. Tiene posicionamiento. Se destaca más por ir para adelante. Y en una contra Argentina quedó muy mal parada. Con los centrales mano a mano en mitad de la cancha. Ahí vamos a ver el video más adelante. Pero le terminan ganando la espalda tanto a Kuti como a Otamendi. Walter Benita da un rebote bastante flojo. Y le terminan comiendo la espalda a Otamendi nuevamente en la misma jugada. Pero la vamos a repasar. Y lo dicho. Ahí estamos. Kuti Romero y Otamendi mano a mano en mitad de la cancha. Ninguno llega a cortar. El manejo de pelota de Costa Rica en este caso es bueno. Un remate flojo. La respuesta de Benita podría haber sido mejor. Y después Otamendi que pierde la marca nuevamente. Para que Costa Rica se ponga 1-0 por delante para la selección argentina. Una sorpresa. Pero bueno. Un llamado de atención para la selección. Que por suerte después lo pudo remontar. Y bueno. Un aspecto capaz de corregir. Cómo queda Argentina parado para las contras después de sus ataques. Nos vamos al segundo tiempo ya. Porque Argentina no logra remontar en la primera mitad. Y sale al segundo tiempo con el mismo equipo. Y otra cara. Kuti Romero. Pelota dominada. Como dijimos siempre. Para adelante. Di María que se cierra para su zurda. En este caso empieza a encarar para adentro. Un rebote de Julián perfecto. Y Enzo llegando al área como número 9. Y una atajada tremenda de Keylor. Que termina sacando una pierna impresionante. Pero también está Baro Celso. La característica de siempre. Tratar de llegar con los volantes. El gol de Di María capaz nos merece muchísimo análisis. Pero obviamente que lo vamos a ver. Un tiro libre espectacular de Fideo. Como dijimos haciéndose cargo de distintas funciones. Que capaz tiene Messi cuando juega en la selección. Y Fideo haciéndose cargo de ese rol de referente. Para tirar los tiros de esquina. Los tiros libres. Y hacer cosas como la que vamos a ver a continuación. La verdad que un gol tremendo de Di María. De crack mundial. Por eso dijimos que está en un nivel muy bueno como para sacarlo. Y vemos una pegada espectacular. Espectacular para vencer a Keylor Navas. Que venía teniendo un gran partido. Keylor la verdad que venía sacando absolutamente todo. Y Di María ya había probado desde lejos. También desde tiro libre. No le podía hacer el gol a Keylor Navas. Y termina abriendo el partido y rompiendo el marcador. Desde una pelota parada. Como pasó con El Salvador. Como pasó con Brasil más atrás. Bueno Argentina utilizando la pelota parada. Muchísimo en el último tiempo. Y está bueno que tenga jugadores con pegada. Para este tipo de tiro libre es una belleza. El gol de Di María. Este ángulo es tremendo donde se mete la pelota. Y vamos a ver más adelante como aproveche también una pelota parada. Desde el tiro de esquina. Tan solo un par de minutos después. Como dijimos. Tiro libre para la selección. Tiro de esquina. Y va a aprovechar muy bien la pelota parada. Gana Otamendi. Gana Tagrafico. Y el menos pensado. Macalister en el área. Ganando por tercera vez para la selección de cabeza. Si dos cabezazos en el área son gol. Tres ni te cuento. Pero bueno. Es un arma que tiene la selección argentina. Tiene jugadores con capacidad física. Como Cuti. Como Talafico. Como Otamendi. Que suelen ganar en las dos áreas. Y bueno. Se le sumó Macalister para terminar metiéndose gol de rebote. Y pasar a ganar un partido con la pelota parada. Capaz que Argentina se le complicaba por abajo. Y un córner. Y un tiro libre. Terminan dándole un resultado. Muy positivo. Y vemos de vuelta. Macalister ganando de cabeza. Y muy contentos por Alexis. Obviamente que tiene un nivel superlativo en Liverpool. Y está muy bueno que llega el gol con la selección argentina. Automáticamente después del gol. La Argentina empieza a meter cambio en el equipo. Más precisamente. Scaloni. Obviamente. Sale Macalister de la cancha. Ya con el gol hecho. Y un muy buen nivel. Entra Leandro Paredes. Que como dijimos. Está ganando otro protagonismo en la selección. Al igual que el Ocelso. De a poco volviendo a ese Paredes. Es el Ocelso. Que juegan bastante en la selección argentina. Con una competencia tremenda. Pero que aprovechan sus minutos. Sale el Ocelso también de la cancha. De buen partido. Y muy buena llegada a Salaria. Entra Rodrigo Depol. Que va a ser importantísimo. Para el tercer gol. Y para que Argentina siga teniendo chances de gol. Por este sector. Por derecha. Y Depol. Con mucha llegada y potencia física. Y por último salió Garnacho. Para la entrada de Lautaro Martínez. La Argentina se posicionó capaz de esta manera. Julián más poliquiado. Lautaro más de centro delantero. Y va a llegar al tercero de Argentina. Para que Lautaro rompa esa maldita racha. ¿De qué manera? Siempre Depol por derecha. Y en este caso va a ser una individual muy muy buena. Para después dar un hermoso pase. Hacia adelante. Con ventaja para Lautaro. Que definió un fenómeno. Pero la característica es de Imaria. En este caso bien pegado por derecha. Una pelotita cerrada. O para su zurda. Siempre. Y Depol haciendo un despliegue tremendo. Para llegar como. No como centro delantero. Pero sí llegar al área con mucha capacidad. Y dar un pase fenomenal para Lautaro. Que termina definiendo. Cambiándose la de Pablo el arquero. Haciendo un lindo gol. De Argentina por abajo. Como le gusta a esta selección. Que obviamente vamos a ver lo dicho. Imaria. Bien pegado a la raya. Gambeteando. Y sacándose dos tipos encima con un pase. Depol recibe solo. Y aprovecha para meterse. Y me daré ese pase espectacular para Lautaro. Que define un fenómeno. Y Argentina se oponía a 3-1 por delante. Lautaro cortó la racha que tenía con la selección. Ven como lo grita. La verdad que se merecía. Este momento de Lautaro Martínez. Que no venía teniendo casi ni situaciones de gol tampoco. Pero bueno. Depol nuevamente. Importante en un gol de Argentina. Como llegador por derecha. Di María y Depol se entienden perfectamente por esa banda. Hay que ver de dónde entra Messi después. La verdad. En este equipo. Porque parece estar bastante aceitado. Estas conexiones entre Depol y Di María por derecha. Y Argentina aprovechando. La vemos de vuelta. Depol como se va cerrando. Y le marca la diagonal. Lautaro. Es un golazo. De la selección argentina. Que bueno. Vamos a ver otras situaciones. Que se dieron con más cambios después del gol. Para cerrar el partido. Escaloni decidió darle oportunidades a aquellos jugadores que no venían teniendo tanto rodaje. Como puede ser Pesela. Que entró por Otamendi. Para jugar ahí de seis. Junto a Kuti Romero. En la saga central. Y sumar minutos. Un nombre importante. El de Pesela en la selección argentina. Después. Salió Di María. Para la entrada de Valentín Carboni. Que hay que prestarle muchísima atención. Vamos a ver un individual de Carboni. Que bueno. Zurdo. Encarador. Enganche. Extremo por derecha. Típico. Argentino. Típico argentino. De que nos hace levantar de la silla. Que nos hace emocionarnos. Y Carboni empezando a mostrarse en la selección argentina. Mayor. Su debut. Y bueno. La verdad que. Vamos a ver un individual de él. Que es muy buena. Pero Argentina. Metió este tipo de cambios. Y por último. Metió a Nico González. Por Enzo Fernández. Acá lo tenemos a Nico González. Y Argentina. Terminó jugando más o menos de esta manera. Un doble cinco con Depol. Y Paredes. Carboni y Nico González más sueltos. Y un doble nueve con Julián y Lautaro. Que yo lo que venía pidiendo también. Que se muestre este doble nueve. No tuvo muchos minutos. Capaz que fue de casualidad. Que terminaron jugando juntos. Dos en este partido. Pero. Me gusta la prueba de Lautaro. Y de Julián. Pero bueno. Vamos a ver un individual de Carboni. Para cerrar el video. Que fue espectacular. Ahí está. Carboni. Un control hermoso. Se saca encima. A un jugador de Costa Rica. En cara con la zurda. Controlando con la parte externa del pie. Un remate. Que después. Que después termina sacando Keylor Navas al córner. Pero. Esa típica. En cara. Esa típica control de zurda. Que a los argentinos nos hace acordar. Mucho a Messi. A Di Madrid. Obviamente. Estamos hablando de diferencias abismales. Entre un jugador y otro. Pero. Es eso. Un enganche zurdo. Que a los argentinos nos hace emocionar. De vuelta. Un remate de Carboni. Que termina sacando Keylor. Y bueno. Una buena prueba para Carboni. Que se tiene que mostrar. En este amistoso. Para capaz jugar una Copa América. ¿Quién te lo dice? Pero bueno. En definitiva. Este fue el análisis de la Argentina 3. Costa Rica 1. Distintas variantes. Jugadores nuevos. Un equipo aceitado. Obviamente. El de la selección. Que hay que agregar la Messi. En algún momento. Y en algún lugar. No sabemos bien dónde todavía. Pero bueno. Es tarea de Scaloni. Y obviamente. Que mucho mejor tener jugadores. Y un equipo. Que funcione. Sin el mejor. Así que bueno. Este fue el análisis. Los espero en los comentarios. A ver qué opinan. De mi análisis. Del partido también. Y de cómo fue llevando a esta gira. La Argentina contra Costa Rica. Y El Salvador. Esto es todo mi parte. Nos vemos la próxima. La Argentina contra Costa Rica. La Argentina contra Costa Rica.